Acercándose, aproximándose, llamando a las puertas de la 22 de Rumanía. Sí, 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 por una van de Álvarez. Se dio volvía a presionar al final el defensor rumano y ahí está con el balón. Y bueno, que abierta la presión, que abierta la presión. Vamos a ver ahí qué lástima. No va a llegar, sí, sí va a llegar, sí va a llegar. ¡El saludo de Maripal! ¡Maripio le empieza al alto! ¡El capitán va a ganar a botar ese valor! ¡Y consigue! ¡Fernamos el tercer capitán! ¡El jugador de ambordencia! ¡Es el primer ensayo para España! ¡Qué importante era sumar antes de llegar al descanso! ¡Ahí, vamos a ver los relaciones! ¡Cómo corre un pilier, no? ¡Cómo corre un pilier, eh! ¡Sí, estamos acostumbrados! Vemos cómo la patada a seguir que hace. Ahí, bueno, hay un forcejeo entre... Sí, hay un forcejeo entre la apertura, ¿no? Y Fernando. Recordamos que no hay TMO en esta competición. Por lo que al final es la decisión del árbitro que... Ha habido un pequeño forcejeo ahí, pero bueno. Por dar el ensayo y puso en pie al... A la grada del central, eh, Fernando López. Ahora vemos cómo ensaya y... Sí, sí, puede haber un... De queja la...